El agujero de Mel, 15 años en busca de una fantasía. El 21 de febrero de 1997, Art Bell entrevistó a una persona que decía llamarse Mel Waters en el programa de radio estadounidense, Costa a Costa de la Mañana. Mel relataba la existencia de un pozo en un terreno de su propiedad, en Manastasritje, a unos 30 kilómetros de Jensburg. Este pozo tenía unas extrañas propiedades. Medía 3 metros de ancho pero parecía no tener fondo. Más de 20 vecinos de la zona lo utilizaban como vertedero, arrojando en él todo tipo de residuos, pero el agujero no se llenaba nunca. El propio Mel, intrigado, descolgó una plomada atada a un hilo de pescar de 20 libras. Se quedó sin hilo cuando iba por 25 kilómetros y aún no había llegado al fondo. Otro aspecto que resulta sorprendente de este pozo, atendiendo a las explicaciones de Mel, es que en una ocasión arrojó allí un perro que se le murió y a los pocos días reapareció de nuevo vivo. El relato despertó una cierta expectación, por lo que Art Bell volvió a contactar con Mel Waters en varias ocasiones más. Pero el elemento clave que hizo que esta fantasía tuviese un eco que perdura todavía es que en el mapa de Terraserver de la zona mencionada por Water, había un rectángulo de color blanco que se interpretó como un intento de censura del gobierno americano, tratando de ocultar el pozo. La conspiración estaba servida, y los conspiráneicos estaban excitados. Se crearon muchas páginas web alrededor de las cuales se aglutinaban los amantes de este misterio. De entre ellas, la más importante fue melsole.com. Esta página ya no está disponible, pero podemos retroceder en el tiempo y leer los hilos de su foro tal como estaban en sus últimos días, en el año 2009. En melsole.com se encontraron los seguidores más activos, que hicieron una búsqueda por toda la zona utilizando Google Maps cuando estuvo disponible, 2005. Empezaron por la zona que en Terraservera parecía ocultada y que el Google Maps sí que estaba visible. Allí no se encontró nada, pero lejos de desanimarles, optaron por buscar en las proximidades. Alguien encontró en Google Maps este punto, clic para agrandar, que inmediatamente se convirtió en un posible candidato a agujero de mel. En las imágenes actuales este círculo ya no puede apreciarse. Hay que irse a Google Earth, seleccionar las imágenes históricas, y elegir las de 2005 para poder verlo. Uno de los participantes de melsole.com tomó la iniciativa y se desplazó a la zona. Pero allí no encontró nada. La mancha solo era una sombra de la toma aérea. Mel había contado que el pozo tenía a su alrededor un muro de un metro de altura y que estaba cerca de un camino. Este pozo estaba cerca de un camino y tenía un valla alrededor de más o menos esa altura. Todo, cuadraba. Al otro lado del camino, el rectángulo que se aprecia desde el cielo se corresponde con una cabaña de madera derrumbada. La excitación fue tremenda. Nueve años después de la entrevista de Mel al fin tenían algo tangible. En la primavera de 2006 se organizó una visita en grupo a este pozo, pero tras un análisis más exhaustivo se pudo comprobar que aquello no era un pozo sino un estanque alimentado por las corrientes subterráneas, que hacía mucho tiempo que se había secado por cambios en las capas freáticas, lo que provocó que la casa fuese abandonada. Tras otros cuantos intentos infructuosos, finalmente el administrador del foro melsole.com acabó por desistir y cerró el site en 2009. Un año antes de eso, un chamán llamado Redelk intervino también en el programa Costa a Costa afirmando que él había visitado en varias ocasiones el pozo. Se trata evidentemente de un oportunista buscando notoriedad. Entre otras rarezas de este pernuntroso de metal que encontró en una carretera y que afirmaba pertenecer a una nave extraterrestre, o afirmaba que una raza de reptiles vive en el subsuelo y rapta a mujeres para utilizarlas como esclavas sexuales. La explicación al misterio 15 años de ilusión, de misterio, de amigos en la red que se encuentran en persona para compartir aventuras, ¿es algo bonito? Tan bonito como la Navidad, los Reyes Magos, el viejito Pascuero o el ratoncito Pérez, pero igual de falsos. Mel Waters fue un cara dura que llamó a Art Bell y le contó una trola. La historia no tiene por dónde cogerla. Veinte personas lanzaban allí la basura y los electrodomésticos estropeados, pero sin embargo en la práctica nadie sabía dónde estaba. Mel descolgó una pesa atada a un sedal de pesca empalmando carrete tras carrete hasta llegar a los 25 kilómetros. No sé exactamente cuánto pueden pesar 25 kilómetros de sedal pero seguro que más de las 20 libras que puede soportar, y seguro que más de lo que puede sujetar Mel sin caer el detrás de la plomada. Las paredes del pozo según Mel estaban revestidas de piedra. ¿Cómo hicieron para sujetarlas? El capítulo de la resurrección del perro no requiere dedicarle en un segundo. Un funcionario de Ellensburg investigó en los registros oficiales y descubrió que ningún terreno había estado bajo la propiedad de ningún Mel Waters. Mel se defendió como se defienden los charlatanes. Unos empleados del gobierno se presentaron en su propiedad, le amenazaron y le compraron sus terrenos a cambio de que se fuese a vivir a Australia y que nunca más mencionase el pozo del misterio. Ellos también hicieron desaparecer el agujero y todo registro de su persona. Ya conocemos este recurso. En cuanto al rectángulo en Terra Cerver, este fue explicado por un empleado de la UDS, fuente de la que se tomaban estos mapas. Estos mapas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video